El tema de hoy es mi expareja me quitó a mi hija y a pesar de ser un padre responsable, no me permite verla. Si usted vive una situación similar, le invitamos a que esté muy pendiente del tema, que lo vamos a abordar con nuestros expertos y también, por supuesto, que participe con nosotros marcándonos al 22-22-7808. Y es que una situación como esta es la que está viviendo un amigo televidente que nos va a acompañar más adelante en el programa. Sin embargo, usted ya le dijo, puede empezar a participar con nosotros. Así es, vamos a abordar este tema con nuestros invitados. Así es, le damos la bienvenida. Agradecemos que estén aquí con nosotros para compartir esta problemática que puede ser muy común en muchos hombres o mujeres también que por alguna situación no se llevaron bien, no se entendieron en su relación de pareja y los que sufren son los hijos, esa separación. Pero el problema está cuando uno de los dos se opone a que sigan dándole la atención, el cuido, sobre todo esa convivencia con los hijos. Le damos la bienvenida a Mayela Espinosa, el psicólogo, y nos va a estar acompañando y también desde el punto de vista legal, Fernando Cajina, el Foro de Abogados. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Un escenario como ese que estamos planteando, que es lo que vive una persona que vino acá, está en el día en busca de ayuda porque está desesperado, va a la policía, no le resuelven, dice, va al ministerio de la familia, le dicen que mientras no sepa en el paradero de la señora, no pueden decirle dónde está su hija. En fin, es una niña pequeña, dos años, seis meses, un año aproximadamente, y no le deja que lo vea, a pesar de que él, siempre y cuando ella se le puede permitir, hablamos de la mamá de la niña, ha logrado cumplir con sus deberes como padre. ¿Qué pasa en este caso, Fernando? Sí, bueno, efectivamente que es una situación, se podría decir que hasta intolerante, y comúnmente pasa en la sociedad nicaragüenza. Casos así, hay parejas de que se separan y quienes sufren estas consecuencias de estas separaciones son los hijos, en especial los niños, los bebés inclusive, que cuando hay, por decirlo así, separaciones de parejas, inclusive diversos, estos diversos no significa que la pareja sea diversa, pero no ha sido el padre, se tiene que divorciar de los hijos menores, pero es lo que comúnmente está pasando y lo que los jugadores de familias están invadidos de este tipo de casos. A veces, les hizo destacar que en estos casos son incidentes las nuevas parejas de las mamás, que las nuevas parejas inciden en que su expareja, el anterior padre, el padre del menor, no se relacione con su hijo o con su hija. Esta situación está regulada en la disposición, en los artículos que dan del 281 al 283 del Código de Familia, y quisiera permitirme leer textualmente en la ley, lo que dice el artículo 283, derecho de relación con el padre o madre que no viven juntos con los hijos e hijas, las hijas e hijos que no conviven con su padre o madre tendrán el derecho como mínimo de relacionarse con sus prevenitores un fin de semana o fines de semana alternos, durante las vacaciones escolares, navidad o fin de año. Eso que nos da a entender, de que el Código de Familia ya revela esta situación, o sea, que es un derecho inalienable de que el papá, que es generalmente quien abandona el hogar por desavenencias, por falta de entendimiento entre las mismas parejas, ante un momento del divorcio, el padre tiene el derecho y la obligación de relacionarse con sus hijos o con su hijo. Casi una excepción, licenciado, cuando habla de que puede perder la autoridad parental, ¿ya ese sería otro caso? Bueno, ese ya sería otro caso que no es el que nos ocupa. La pérdida de la autoridad parental, el mismo Código le establece que es una figura nueva, se podría decir, pero cuando ya el papá o la mamá lesiona gravemente al niño. La suspensión de la autoridad parental es cuando el papá o la mamá deja sus responsabilidades parentales ante el hijo, o sea, no lo saca de la escuela, no le da el cuido correspondiente, no entera la pensión correspondiente, o sea, esos son escenarios distintos al que estamos hablando. Y ya la declara el juez. Sí, ya la declara el juez, lógicamente. Y, pero, ante este caso, probablemente quien tiene la obligación de incidir o de intervenir en primera línea es el Ministerio de la Familia. Así lo dice este cuerpo normativo especializado, el artículo 281, es claro en ese sentido que quien interviene en las relaciones parentales, padre, madre e hijos, y aplicando en especial preferencia el interés superior del menor, que aquí te lo dice el mismo pedido de familia, fines de semana, o fines de semana en alternos, o en periodos de vacaciones, en periodos de vacaciones escolares, en periodos de Navidad, las puede pasar con el padre, o con la madre inclusive cuando el niño está con el padre, ¿verdad? Entonces, este, caso contrario, será el juez quien deberá determinar el tipo y la forma de relación. ¿Qué le podemos recomendar, desde el punto de vista psicológico, a esos padres y madres? Empezando por las que se oponen a que sus hijos tengan esa convivencia a la cual tienen derecho. Así es. Es triste, oyendo al licenciado, es triste y muy deprimente, realmente, socialmente hablando, que tengamos que tener normas y leyes que regulen algo que por amor se debería de hacer. Porque realmente, él dijo algo, es cierto, cuando nos separamos o rompemos una relación de parejas adultos, deberíamos de entender que ese niño, esa niña, necesita de ambos padres para poder crecer sanamente. Y que es un acto de amor de los padres, garantizar esa relación, tanto con el padre o con la madre en este caso. Entonces, al negarlo y manipular esa situación con mi beneficio, a mi beneficio, a mi conveniencia, a quien le estoy haciendo daño es a ese ser humano, que un día también va a ser adulto y que va a tener serios problemas emocionales cuando también quiera formar una familia. Entonces, realmente, yo cuestionaría a estos padres que tanto aman a estos hijos. Porque es un acto de amor, garantizar, velar, porque estos niños se relacionan con ambos padres, en el tiempo que sea. O sea, ¿por qué tiene que ser solo el fin de semana? Si quieres venirle a traer el día de semana también, o sea, deberíamos de garantizar el tiempo que sea necesario que el niño necesite ver a ese padre o a esa madre. Pero no sucede. Y realmente, a mí me deprime porque, en este sentido, yo clínicamente llevo mucha experiencia tratando personas que no se relacionaron con ambos padres y el daño que esto les hizo emocionalmente. Y muchas veces crecen creyendo que el padre o la madre nos ha rechazado porque no nos permitieron buscarlo. Incluso hay padres que están a cargo del juicio y que hablan más de la otra persona. Si es el caso que está a cargo el papá o que está a cargo la mamá y el niño a veces o el adolescente no sabe a quién hacerle caso, si el papá le va a llamar, si la mamá le va a llamar, en fin, cada uno pone al otro como si fuese el malo de la mamá. Es un audio, audio. Hay una mamá en un cuarto comercial para conocer el caso del amigo televidente que le decía que está viviendo exactamente esta situación. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Bueno, yo tengo un caso similar a ese. Yo soy de su norte. Él está en Managua. Pero él no la llama a la niña. Y eso me perjudica a mi hija. Este, que vamos a hacer desde que él había servido a la otra vez, pero el niño dice la vida va a traer. Él ya se dice de otra pareja, pero dice, esto es mi mamá. Él no me perjudica ni a la niña porque yo le voy a ir explicando que él tenía que estar con su pareja. Él hace poquito se va a arreglar y él me lo dice a mi esposa y se va a cañar a mi niño hasta que yo le di cuenta por medio de la hermana de que la tenía una vez y yo le expliqué a ella que cuando me diga la porque yo soy la que me encarga de estar diciendo, tal día yo voy a ir con el niño. Y para mí es una... En este caso usted no se opone, señora. En ningún momento no se opone a que él la llegue a ver. Usted no es. ¿Qué es que él le rodea para que él cumpla con su obligación? Sí, 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 él cumple, pero no cumple todo porque habíamos quedado al principio de acuerdo, porque hace cinco años fue que habíamos puesto la del divorcio y entonces salió la de la pensión alimenticia y en el papel sale que él es única para los estudios, porque es una niña de un niño. A los estudios vamos para lo que ellos necesiten y cuando él se enferma, él me dice, trae él aquí a Managua, no es así, no es así, porque hay centros de salud, pero también tiene que... A ver, que tiene un problema bien grande con ella y yo le dije lo que estaba pasando, que tenía que hablar un día de un médico privado porque... Bueno, era lo lógico que el médico pueda... Él me dice, no, trae él a Managua. Y yo le dije, no, sí, porque si mi bebé como padre va a decirme, mira, yo voy a llegar y tengo que ser la responsable de lo que está pasando y quiero saber qué es lo que está pasando, pero él nunca ha... y que debe llegar. Y a mí me gusta prestárselo a él, precisamente, porque de acuerdo con la abogada, yo era de la abuelita que tenía que llegar. Y eso, era que no tenga la abuelita, ni siquiera se toma, se toma su amor y sale rápido porque la mujer detesta a mi hija, detesta a mi hija. Y le dije a Managua, sí, queremos agradecer su participación. Lamentable que este padre no aproveche su oportunidad de convivir con él. Triste y muy común que cuando se separan de las mujeres como que se les va el amor también por sus hijos, algo que no debería pasar. Un saludo.